Ya, 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 ya Esta es una vida nueva Se llama Paquedá Vamos a la pieza, niños ¿Qué dice? ¡Oh, tú! ¿Cómo dice? Mi corazón a ti te quiere conquistar También me confesan que ya no matan más Y ahí me va a ser bien querido Te entres bien si soy correspondido Te debe sacar el amor de ese tiempo Siempre estoy esperando un momento Mi corazón en ti te quiere conquistar Y a nada más de ti va tan velocidad Tú eres esta luz de la felicidad Por mi corazón hay un sueño de verdad Por amor, por amor Esto sí que tiene sabor Yo lo nuevo juego de superclass ¿Qué dice? ¡Oh, tú! 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 Mi corazón en ti, te quiero conquistar También me he confesado que le hago en penas Tiene que a nuestro ser querido, debe de que se sea correspondido Debe de sacar el amor que se quito, siempre estuve esperando un momento Y se va, va que va Mi corazón en ti, te quiero conquistar Y ya nada no de ti, a la velocidad ¿Por qué va, por qué va? Eres esa luz que ajo que se da ¿Por qué va, por qué va? Porque mi corazón en ti, te voy a apelar Con amor, con amor Venga, con tu, y una vez más Subo, subo, subo ¿Por qué va, por qué va, por qué va, por qué va, por qué va Y así ya vamos